Así es que hay que celebren, celebren, que el fin de semana es una buena oportunidad. Miren, y la cantante española Rosalía cumplió recientemente 32 años y lo celebró por todo lo alto en París, en Francia. Y a esta fiesta asistieron, bueno, pues grandes figuras del mundo del espectáculo, entre ellos la más popular de nuestras, la más dominicana de nuestras cantantes, la más genuina, la más representativa de la dominicanidad. Ah, Tokisha, que le llevó un peluche Dior bastante caro. Ahí también estuvo Kale Jenner, Kendall Jenner, Jell-O Smith, Bud Gile y la cantante dominicana Tokisha. Así es que le estuvo ahí luciendo, se me cayó el micrófono, creo. Así es que vamos a ver cómo me ayudan, porque la verdad es que Tokisha estuvo presentando ahí, no sé si se, me estoy escuchando, aunque sea malo. Fue el apuntador. Ah, fue el apuntador. Pues vemos a darle para adelante. Miren, pues nada, la verdad es que fue por todo lo alto y ya Tokisha, que pertenece a ese jet set internacional de las grandes figuras, pues estuvo ahí también llevándole a Rosalía, con quien tiene un tema popularísimo, que dice, entre otros versos, llegué tarde porque estaba con la Rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía, dicen ellas. Así es que felicidades a Rosalía y que reciba su peluche Dior, que le regaló su amiga y hermana Tokisha. Miren, y vamos a decirle, vamos a darle alguna idea de qué hacer este fin de semana en términos de entretenimiento. Así es que miren, por ejemplo, hoy en Hard Rock, sí, en Hard Rock Café, Santo Domingo a las 9 de la noche, Fernando Villalón y Sergio Vargas. La verdad es que esto es una cosa para amanecer en eso, porque ambos tienen un repertorio muy largo, muy amplio, que la mayoría de los que somos mayorcitos, pues, conocemos muy bien. Y estas dos figuras, pues, van a dar el todo por el todo. Son orquestas, además, que se oyen muy bien. He tenido la oportunidad de oírlo en vivo y son orquestas que tienen una calidad en su instrumentación de todos esos clásicos que ambos han convertido en la música dominicana, pues, la verdad es que vale la pena ir a disfrutarlo. Así que ya ustedes saben, las boletas para disfrutar de Blanco y Negro, que es como se llama el concierto, en dos tiempos, están a la venta en pasline.do, pas, con doble S, pasline.do, pasline.do. Así es que ya ustedes saben. También, John Mico está aquí en el país y ha estado reuniéndose con fanáticas y fanáticos y, en este caso, va para el pabellón de voleibol y en Altos de Chabón, en la Romana. Es un escenario mucho más ambicioso. Perdón. Tras la visita en octubre del año pasado y que fue un exitazo, las boletas se acabaron muchísimo tiempo antes y que se presentó en el pabellón de voleibol, y, bueno, pues, esta vez va para la Romana, para Altos de Chabón, con su espectáculo, parte del Soxo Tour 2024. John Mico es, la verdad, un fenómeno porque apareció, pegó y tiene una fanaticada amplísima que la ha llevado a más de 20 países por este tour de Soxo Tour 2024. Así es que ya ustedes saben. Miren, también, el reconocido cantautor cubano, Mauri Gutiérrez, está por aquí, de la mano de Rafi de Olio. Así es que va a estar en Lungomare. Gutiérrez, quien encuentra, agotando una gira internacional, va a estar con los dominicanos en el marco de la cartelera artística organizada por el empresario Rafi de Olio, que acoge tanto talento nacional como internacional. La verdad es que Rafi de Olio se ha especializado como en esos artistas para nosotros los mayorcitos y a Mauri Gutiérrez, en este caso, como que reúne las dos generaciones, los más mayorcitos y los, digamos que adultos, pero mucho más jóvenes. Así es que ya ustedes saben, esto es en Lungomare. En Lungomare hay una orquesta también que quisiéramos traer aquí para que nos hable. de Joana Almanzar y Luis de León, pues tienen una orquesta ahí de planta que le hacen a usted pasarla de lo más bien. Lungomare, usted puede ir tempranito. Y la voz de Joana Almanzar y la dirección de Luis de León de la orquesta, pues usted va a escuchar cualquier cantidad de canciones, en cualquier cantidad de ritmo, porque esta copy van, además suena fenomenal, o sea, de verdad fenomenal. También, si quiere algo local, tenemos a Raymond Isi y Sergio Hernández, interpretan las mejores canciones de Anthony Ruiz y José José, y eso es mañana, 28 de septiembre, también en Lungomare Bar and Lounge. Así es que ya usted sabe, esto es para chuparse los dedos, porque la verdad es que son dos cantantes que dejaron un repertorio tan grande, tan grande, tan grande, que da para mucho tiempo, que además nosotros lo vamos a disfrutar. Y una de las cosas de mis favoritos, que tengo mucho que no voy, es ir a Bonje, domingo por la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, en Bonje usted puede ir a disfrutar de este grupo que canta merengue, son, bachata, salsa, y usted pasársela ahí en la ruina de San Francisco. Ahora cambiaron, no están del lado de la Emiliano Tejera, sino del lado de la Avenida Duarte, porque están reparando las ruinas del monasterio del otro lado. Así es que vaya por allá, porque además es gratis, y puede usted con sus amigos, pues armar un botellón, como dicen los españoles, que no es más que hacer un serrucho y comprar el homo, o sea, o la bebida que usted quiera, algún refresco de soda, algún juguito, y pasársela ahí, y incluso le permiten llevar sillas, o sea que, y hay sillas, hay algunas sillas, se agotan temprano, pero si no, usted lleva la suya y ahí pasa una buena tarde, un principio de la noche, una buena noche, y luego se va temprano a su casa a acostarse, y relajado y relajada, pues a esperar que la semana llegue y transcurra la semana de las responsabilidades a partir del lunes. Así es que, Bonje, siempre, siempre un saludo para Franklin Soto y todos los integrantes, porque siempre es agradable estar ahí. Este es el montaje anterior, ahora están del otro lado de las ruinas del monasterio de San Francisco. ¡Gracias!